Música Estamos acá pues con nuestro amigo, perdón, ante todo buenos días, estamos acá pues en el distrito de Casca, en la provincia de Maricano Suriaga de la región Ancash. Estamos visitando pues a este hermoso distrito para poder digamos buscar pues a los verdaderos chimaicheros de Vilcabamba, ya que estamos en una polémica respecto a este tema. Me he encontrado con mi gran amigo, Shauli, más conocido pues, ¿no? Shaulinko. Shauli, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Dime, ¿cuál es tu nombre completo? Valverde Valverde Primitivo. Valverde Valverde Primitivo, ¿más conocido como? Shauli. Como Shauli, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes hermano? Pues conmigo que antiguamente pues cuando yo tenía pues cuántos años, algo de 8 años, 10 años, 15 años, él tocaba pues el uno de los mejores flautistas, ¿no? De esta provincia. Shauli, hermano, yo quiero que me comentes algo muy importante con respecto a lo que es el chimeichi. No sé si tú desde ya antiguamente has estado tocando tu flauta y ahora que tocas tu violín, ¿cómo tú iniciaste? ¿Te acuerdas desde tu niñez? ¿Cómo tú lo has iniciado tocando este chimeichi? Gracias a Dios, yo me agradezco y nací así, pasteándome chanchito, atrás agarrando mi flautito, tocando así poco poco ya, y también había en ese tiempo tocadisco, ¿no? Y a ese tiempo tocadisco y cuando va a ver un muchachito me gustaba la fiesta, ¿no? Y ahí era discos ahí, una cumpleaños, cualquier cosa, y escuchaba el Centro Musical de Vilcabamba, pues. Entonces me gustaba esa flauta y violín, me gustaba, me emocionaba, tocaba, me gustaba, pues poco por poco, y me decía así. Y ya cuando ya tenía 12 años, me convencí, pues, costumbristas a salirme con mi flauta. Y eso, de ahí, pues, gracias a Dios, hasta de 45 años se ven tocando, ya me pasó, a los 56 años me pasó la enfermedad, ahí me quedaba con mi flauta como ya eliminando, ¿no? Pero gracias a Dios, pero tengo mis alumnos siempre, ya me reconocen como he sido un maestro. Mira, imagínate, nos comenta que ha sido también maestro y profesor de Cosama de Música, ¿eh? Y mira, este, Shauli, ¿sabes qué? Este, lo que quiero que tú me comentes con respecto a lo que es el Chimeichi. Eh, Pobamba dice que el Chimeichi es de ellos. ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿Me puedes dar alguna opinión al respecto? No, no puedo decir porque el Chimeichi no he, no he escuchado, los Pobambinos, nunca no he escuchado que jamás en la vida de la gente comentaria en Piscobamba, dicen, en San Pedro, ni, en fiesta no he visto a los Chimeicheros de Pobamba. Ahora los nuevos, sí, sí, ha pasado, ya, de Chimeichi es verdadero, pero no hay que demostrarse mucho porque ellos han, han, como yo, como yo he aprendido de, 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 Vilcabamba y Bolita han aprendido. Después nos van a lograr nuestros Chimechos, no es, con la de Chimeichi es Vilcabamba. Y yo que he aprendido, mi chiquillo es de Vilcabamba. Sí, porque, eh, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pues, los Pobambinos ahora nos quieren quitar porque son, ellos quieren ser los dueños del Chimeichi y nosotros no podemos permitir porque estamos conscientes de nosotros que hemos sido chicos jóvenes, este nació en Vilcabamba. Claro, ese es, como dice un cuento de los antiguos, ¿no? Al hacendado almorzaba con Chimeichi, con esa comida, toda esa es la historia que tenemos. El Chimeichi es un apodo de nota repe. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de, eh, negritos, afinación, esa nota así, ¿no? Pero ahora se olvidaron, olvidan los Pobambinos que saben, cruzado, ¿qué cosa es cruzado? No saben, cruzado, esa es nota así, es negrita, estilo. Ahora, para tocar en nota, en término, hay que afinar en término, para tocar nota, ¿no? Y ahora, acaso ellos saben, para que digan que es el cono del Chimeichi, está equivocado, señor. Miren, ¿no? Miren, ah, estamos hablando con un pionero del Chimeichi, con señor, este, con Shauli, ¿no? Ah, de zorro, zorro, dice, ¿no? El zorro bandido viene de los Valverde, ¿no? Es una canción, es una tradición de la... Es Chimeichi. Sí, es Chimeichi, está bien bonita, sacaron, el antiguo la he escuchado, es música siempre. Se nace, claro. Bueno, aparte de ello, ¿usted conoce algunos pioneros antiguos del Chimeichi, de Vilcabamba? ¿Conoce personajes que usted ha podido participar con usted, ha tocado con usted? Sí, atrás de ellos se ha andado el Centro Mesías de Vilcabamba, está el señor Julgín Socalisto, Felipe, Genaro Felipe, está Francisco Felipe, Copertino Torres, ellos han sido maestros, de los maestros. Ellos lo he seguido, yo también, ¿para qué? Yo he sido, no voy a decir ahorita, yo soy el mejor de maestros, no puedo decir. Ya, gracias. Después con Rosita de Piscabamba, ellos estaban grabando ese tiempo, pero en Chimecho lo he escuchado, con esa música he crecido. Ah, mira, qué bien, qué bien. Sí, ahora tengo 61 años y no voy a negarme de que fue una de Chimeche de Vilcabamba, Felipe. ¿Y cómo sabe usted, conoce al señor Jesús Obrero? No, disculpe, ese estoy falso. No conoce, ¿no? ¿Y al señor González, al señor Genaro Calixto? Sí. ¿Lo conoce al Genaro Calixto, también al señor Fulgencio? Sí, ellos, mis amigos, gracias a ellos, gracias a ellos, gracias a ellos, me apoyan, gracias a ellos a esa música, a veces encontramos, a tocamos, ahorita don Julín estará de mala salud como yo se encuentra. Así que son amigos con el señor Fulgencio, con el señor Genaro Cupertino, con ellos, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Y como estaba, con respecto, me puede hacer un comentario con respecto a lo que es el Inca, el Inca, este, esto ha sido, pues, también nace en Vilcabamba, ¿no? Sí, en Vilcabamba, pe, yo también he participado con violín, también tocando, así, Inca, porque Apo, Inca, Huáscar, y los dos, pe, hacen, hacen dos personas, entre esas, así, bonitas fiestas, pe. En Vilcabamba, este, el más conocido de enchimese que tocaba en las danzas es Inca y Altovara, ¿qué, no? Sí, Altovara, también he participado en Vilcabamba mismo, sí. Qué bien, qué bien. Y como se llama referente, bueno, esta señora que cantaba el Inca, la señora, ¿conoces el nombre? ¿Quién era, quién interpretaba, o quién era el guía de este Inca? No, casi su nombre, al conocer y conocer su nombre no estuvo al día. Ya, bueno, este, sí, me parece que le llamaban pues Katy Moreno, que su hija cantaba después de su mamá que ya había fallecido, ¿no? Y qué más me puede decir del chimeche este, a ver, Shauli, Shauli, que tú eres pues una persona que ya pues has estado tocando desde ya muchos años atrás, ¿no? Porque queremos rescatar nuestro chimeche, que necesariamente que sea pues reconocido cuna del chimeche Vilcabamba. ¿Qué opinas al respecto? Claro, Vilcabamba ha sido el famoso, pero los Vilcabambinos, toda la gente cuando yo iba, estará de Vilcabamba. Todas las instancias, yo he ido hasta Huacrachucos, Huánuco, toda parte. Ahí están los Vilcabambinos vienen, qué orgullo nos esperaban con sus chichas, sus comidas. Ahorita, lamentablemente, ahorita lo que están muchachos, no serán como nosotros, estarán, verdaderamente inquietimos estarán peyos. Pero al sur, el caminata, nosotros que le hemos sufrido, eso sí. ¿Cómo nace, cómo nace, digamos, cómo nace este, este, este nombre del chimeche? ¿Más o menos usted sabe al respecto? A eso sí, nace de un chimeche, dicen, de un hacendado, de un, ¿cómo se llama? Ahí viene el nombre de un comerciante, venía de Apayahuases, Vilcabamba, pertenece, ¿no? Ahí un comerciante de cocalero, era su apellido, Chimeche. Ya. Ahí produce el chimeche, ¿no? Tarré, ¿no? Y después, antes dice que, más de nosotros, más que de los asistentes, no utilizaban cuerdas, este, aluminio. Utilizaban toda tripa de los animales, nomás en violín todo. Ah, imagínate. Así será, pues. ¿Desde cuándo usted empezó a tocar? ¿Desde cuántos años empezó a tocar? A los, para qué decir, a los 12 años de costumbristas, salí. 15, 12, 15 años, tobe priado. A ver, a ver, lo que quiero es lo siguiente, mira, mira, usted debe ser reconocido, ¿no? Por los autoridades, ¿alguna vez nuestros alcaldes de Piscoama, de Pamabamba, las ha invitado para dar un reconocimiento al respecto? Sí, gracias, hemos ido a concursar, Zapomabamba, ahí ocupamos primer puesto, siempre, a mí me gustaba, ven concursando, también íbamos a Palacio de Gobierno, te conocimos, señor, de la Nación, todo, gracias. Ah, ha sido tocado para allá. Sí, la capital también andaba, fue todo lejos. Pero, pero, acá le han dado reconocimiento de ese trabajo que usted hace por Piscoama, por Casco, por Vilcabamba, y las autoridades le han dicho, a ver, yo vengo acá, hermano, te voy, vamos a dar este reconocimiento, un diploma, ¿no?, por lo que tú estás, quizás no quedando bien con la música, Chimaychire, de acá, de nuestra provincia. ¿Les ha dicho algo, algo? Sí, gracias, me ha dado oportunidad, por eso, como le tocaba flauta, me invitaban para ir a concursar a Pomabamba, Piscoama. Acá, ¿el alcalde de la municipalidad? Acá, el alcalde me mandaba oficios, pero para sí. ¿Te lo estaba apoyando siempre? Siempre me han dado apoyo a concursarse, todo, pero. Ahora, ¿qué le puedes decir a la juventud, ahora que están siguiendo, este, que quieren seguir tocando el Chimaychire, acá de Vilcabamba, no? O sea, ellos quieren transmitir, quieren seguir adelante, ¿qué cosa les dirías a estos jóvenes que, no?, que son músicos? Parte de acá, de Vilcabamba. Vilcabamba, puede ser Vilcabamba, ¿no?, puede ser Vilcabamba, puede ser Casca, Piscoama. Yo estoy alivio con los Vilcabamba, de todas maneras, todos, a mí, no voy a decir que no, lamentable, lo que hablan es el Kona de Chimaychire, lo que es, es malo lo que tienen ellos mismos, pido. Debe agradecer a Vilcabamba, Pe, Vilcabamba, es claro, yo también estoy agradeciendo, porque yo también he sido mejor músico, pero, aprendiendo de Vilcabamba, Pe, Kona de Chimaychire. Claro, claro, sí, sí. Claro, pero no va a estar en problemas, sí, después de, a pasarse un poquito, ya dicen, caral, Kona de Chimaychire, no, pero están hablando mal, Pe. Ah, sí, después, bueno, y usted conoció a Conzama, a Conzama Estrellita de Pobamba, usted alguna vez ha tocado con Estrellita de Pobamba. ¿Con cuál? Con Estrellita de Pobamba. Ella es, este, claro, le conozco, ella no es de Chimaychire, él es, este, como se llama, él, este, de música de otra, no es de Chimaychire, este. Claro, que él tocaba en contra de orquesta, ¿no?, con guitarra, ¿no?, con otros instrumentos musicales, ¿no? Está equivocadito, está equivocadito. Lentamente, el Chimaychire se toca solamente con tres instrumentos. Chuskara, ella tiene. Ajá, los Chuskara, muy bien, la Chuskara, ¿no? Sí, ella tiene Chuskara. Pero, ¿alguna vez ellos, este, de Pobamba, ha cantado con los Chimaychire de Pobamba? Yo, por ejemplo, yo tengo con, hemos, unos cuantas partes hemos encontrado con, están, este, Rocotitos con ellos, también tocamos ahí, amigados, pero yo, nunca, de ellos me conocen, como, como me encuentro, ¿no?, como estoy mal, también me saludan, pero a mí, me respetan para aquí, todos son mis amigos, pero la cosa, lo que están, adueñarse, está, nuestra Chimaychire está muy mal. Claro, entonces, para terminar, Chimaychire, netamente, es de Vilcabamba, por eso le dicen cuna de Chimaychire, ¿sí? Claro, pues, cuna de Chimaychire, como dice antes, Kichwe, Vilcacuna, Yakumi, Guambra, y todo, todo, que es genial, manaco. Ah, qué bien, qué bien, mira, mira, muy buena, cuando sabés que sabés el significado del Kichwe que está haciendo nuestro amigo, nuestro amigo Shauli, ¿ah? Así es, era, pues, este, Vilcabamba, es dueño de los instrumentos, de chiquitos, aprenden, ese era su agua, de siempre. Ah, ya, 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 a ver, Shauli, dígame, bueno, desde que tú has tocado, hasta el final, ¿te ha pasado alguna, algunas novedades, algún accidente, algo por el estilo? Ah, sí, pues, hay veces, por ejemplo, yo tenía un, este, yo tenía un buen conjunto, pues, ahorita está que, está malogrado, está, se pasó un accidente, cuando fuimos a un aniversario en Musga, mi amigo que tocaba, pues, se, ahorita, hasta el momento, en Valle quedó, pues, no toca, pues, nada, es el mejor artista era, era su nombre, Serilo López, Tarazona. ¿Qué pasó, me dice, qué pasó? Cayó con accidente, con tránsito. ¿Y falleció, murió? No, 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 está vivo, solamente todo nervioso, un poquito, no, ahorita, dejó, todo, ya no toca, pues. Ah, no. Ah, pero está vivo, desde camina, tranquilo, solamente, no, allá, ya no funciona, es normal, ya no, para, no sirve el instrumento. Si era mi compañero de la música, con él andamos, todos rincones, por todos lados. Ya bien, Sancheoli, entonces, este, bueno, este, ¿y qué pasó con su flauta? Y ahorita usted no, no, no puede tocar su flauta, ¿qué está pasando? Por la enfermedad, porque lo decían, porque en 2016 me pasó la enfermedad, no caso, hay veces nosotros mucho de sufrimientos, caminadas para ir a tocar, hay veces no había ni movilidad, ahora que hay carros, ¿no? Por ese tiempo andamos caminando, tomando, sin comer nada, tomando, fue frío, por toda hora, mal dormido, todo, a veces no comía. Ahorita estás mal, entonces, ¿no? Sí. A ver, ¿qué cosa le dirías a la población casquina, a la población provinciana de la Previsión Municipal de Sudiaga, para que te pueda ayudar? ¿De qué forma, de qué manera se te pueda ayudar? Depende, gracias a su voluntad, de ello mismo, gracias, agradecería, pues, su voluntad, es, gracias, gracias, hay por mí, sí, las que me apoyan, pero. Sí, hermano de Casca, sí, de todas maneras, hay que tener presente que nuestro amigo Shauli, ¿no?, se siente un poco delicado de salud, hagamos algo por él, ¿no?, por la salud, porque es muy importante nuestra salud, toda la persona de edad, de esta edad, necesitamos calidad de vida, entonces, solamente yo les pido, casquinos, hermanos, a ver, a que ponemos las manos en el corazón profundo, para poder, digamos, colaborar por la salud de nuestro amigo Shauli. Shauli, para terminar, hermano, ¿qué cosa le dirías a nuestra provincia americana de Sudiaga, con respecto a lo que estamos hablando de Chimeche, qué le dirías? Claro, este, yo diría, pero, ¿dónde está Chimeche? Y, hermano, ya, pues, comentarán, pues, todos, estarán acuerdos, hay veces, hay gente, pensarán, pues, que, ¿por qué están ellos, están parados en la plaza? ¿Por qué estarán hablando así, no? Pero uno siente, la verdadera mente, algunos están ahí, muchos amigos dicen, ¿por qué no es que todo lo está Chimeche, Chimeche es nada sin Pilcabamba? La mayoría hablan, porque hay gente, ¿sabes?, ignorantemente, ellos, por ocios, hablarán, dirán, pues, no, así es, porque... Qué bien, qué bien, ahora estás nominando el instrumento del violín, este... Sí, también, gracias. ¿Sigues tocando, entonces, ahorita? Sí, yo tengo ahorita, yo, quizás, ya otro año, por compromiso, este año, quiero hacer mi tierra acá en la Recolca, una festivita, después yo voy a radicarme en Lima, ya, ahí tengo, y a veces... Ah, ¿piensas radicar en Lima? ¿Quieres irte a Lima? Sí, ya voy a estar allá en Capital, ya. Ah, qué bien, qué bien, ojalá que estés en la capital, te llamamos, para que te llamemos también, para que toques en nuestros domicilios. Sí, gracias. Para los cumpleaños, pues, a Shauli, ¿sí o no? Ah, ahí te voy a invitar ya, mi alumno va a estar en los mejores artisteros. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Shauli. Entonces, de verdad, muchas gracias, Shauli, he tenido el gusto de estar contigo, presente, encontrame después de tantos años, de ver, desde niño ya te he conocido, y me ha gustado tu música, la forma como tú tocabas, de verdad, antiguamente, ¿no? Y, la verdad, todo Casca, todo, como te conocen a ti, todo, como te conocen a ti, ¿no? Es por eso, recomiendan, me recomiendo venir a Casca, buscarte a ti, y hacer este reportaje. Sí, me agradezco, muchas gracias, ahorita que me están, que están, van a escuchar esta mi voz, a veces me disculparán todos ustedes, hay veces, yo que estoy malo un poco y no puedo hablar tampoco mucho, me agradezco, gracias, tus participantes, todos, gracias, todos, para todos que me han escuchado, todos, mis amigos, todos, les mando felicidades, que pasan. Ok, muy bien, a ver, queremos escuchar una música solamente con el violín, con el violín nomás, a ver, con tu violín, una musiquita, a ver si corta nomás, ¿ya? Vamos a escuchar a ver una música con el violín, corta, después sea con su amigo. ¡Gracias! 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 inspiración del inca mira es una buena presentación del inca el representante representando pues a nuestro amigo gran amigo y 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